qué tal hola chicos y chicas de youtube quería decirles que que le den al botoncito aquí que dice suscribirse y estamos ya en el primer blog que ahora sigo con que le den al botoncito aquí que dice suscribirse van a decir roniel ya este no es tu cuarto que me lo vamos a cambiar aquí porque sólo es solitario y porque es más ya me van a poner las zapatillas porque no quiero entretenerlo mucho así que no me sale de nuevo vamos a poner las zapatillas que 1 2 3 vamos con la otra ahora sí ya sí estoy listo así que vamos a vamos a irnos así que ahora sí me va a salir ah no me sale ya es de tardecita a ver voy a mostrar por ahí la cámara no sé si me veo bien es una tarde grande muy buena así que es buena para las luces ahora sí se va a ver bien ahora sí si de que tenía un problema técnico así que voy a mostrarme lo que le gusta mi lado chao ese es mi hermano ahí pudieron ver ya el sol se está yendo le mostré cómo es el cuerpo de mi hermano es que tuvo un problema si me apagó la cámara así que chao chao